Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa y si Jared no gana tu caso no pagarás nada, así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el miércoles 16 de noviembre del año 2022 y quiero comenzar por hacerte la recomendación que siempre les doy a los que me preguntan cómo venir, a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCEA legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores y te van a dar ese trabajo fijo que necesitas para poder acceder a la certificación laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas. Ellos te van a responder muy rápido y te van a dar tu primera cita que es totalmente gratis. Agárrate, hoy es el miércoles 16 de noviembre del año 2022. En este segmento entre ustedes y yo nada más, voy a hablar de un tema que tengo ya muchas semanas investigando. Tengo algunos datos, pruebas y documentos que no se pueden mostrar, lamentablemente. Pero voy a hacer una denuncia muy, muy delicada y yo les pido que pongan muchísima atención porque esto tiene que ver con las muchas cosas que habrá que investigar una vez que definitivamente el gobierno interino que encabeza Juan Guaidó sea desconocido por Estados Unidos. Y lo digo porque de alguna manera quienes han formado parte de este gobierno, quienes han sido ministros, cancilleres, voceros, etcétera, este gobierno que ha encabezado Juan Guaidó, bueno, de alguna manera tienen una especie de fuero que los protege, pero todo llega a su final y la justicia siempre prevalece. Créanme que es así. Particularmente yo creo que hay que ponerle el ojo a lo que el gobierno interino hizo o dejó de hacer que ha perjudicado que a nivel internacional se haga lo que no se puede hacer internamente en Venezuela y obviamente lo que no se puede hacer internamente en Venezuela es justicia, es sancionar a los responsables, es condenarlos judicialmente por los hechos que han cometido, sobre todo los hechos de corrupción, porque las violaciones a los derechos humanos, ahí va a entrar la Corte Penal Internacional. De eso estoy yo muy muy segura. ¿A qué viene todo esto? Bueno, fíjense, durante los tres años del gobierno interino, Washington lógicamente ha escuchado a los voceros de ese gobierno interino, a quienes lo han integrado porque ese es el gobierno que Washington ha reconocido, que además lo reconoció en momentos en que la mayoría del pueblo venezolano estaba de acuerdo con eso, ¿no? Lo lógico, lo lógico, lo legal, lo legítimo, ¿verdad? Es que si se va a sancionar a ciertas y determinadas personas, los encargados de sugerir y argumentar quienes deben estar en esa lista sean precisamente los representantes del gobierno interino. Eso, señores, sería perfecto para todo, perfecto para la justicia, perfecto para los venezolanos, si realmente quienes representan y representaron al gobierno interino tuvieran un interés por Venezuela y no por su propio boicillo, por su propia cuenta bancaria. Recuerden que hoy se los estoy diciendo como una vez les dije lo de Monómeros. Una fuente de corrupción de representantes del gobierno interino, y se los digo con toda responsabilidad, han sido precisamente las sanciones y los casos judiciales que se han llevado en Estados Unidos contra enchufados y funcionarios. Eso ha funcionado como la famosa lista de quienes firmaron el decreto de Carmona con la que Danilo Anderson, el fiscal, andaba para arriba y para abajo extorsionando gente para sacarlos y meterlos de la lista. De eso, pues, yo creo que todos debemos tener memoria de lo que pasó ahí. Uno de los que se valió de su cargo para intentar sacarle provecho a que Washington lo escuchaba, Washington le pedía, pues, asesoría, consejo, etcétera, es el canciller del interinato. Julio Borges. ¿Cuál era el modus operandi de Julio Borges? Introducir en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos expedientes contra decenas de empresarios. Paralelamente a eso, desatan una campaña mediática con los medios que él maneja, por ejemplo, por ejemplo, Alberto Rodríguez News, por ejemplo. Desatan una campaña mediática y después viene la llamadita pidiéndoles dinero para sacarlos del problema aquí en Estados Unidos. Algunos de estos, además, con eso se irrespeta, se irrespeta a Estados Unidos y al apoyo que les dio, no por ellos, sino para solventar el problema de la libertad y de la democracia en Venezuela. Algunos de esos expedientes que ellos utilizaron los aportó Luis Ortega Díaz y su asistente, el asistente de Luis Ortega Díaz, que es Saeed Mundaraín, que es parte del equipo de Julio Borges ahora. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Aquí no se trata de que ellos están acusando a inocentes. Yo no estoy diciendo eso antes de que estos laboratorios saquen de contexto lo que yo estoy diciendo. No se trata de eso. Es peor que estar acusando a inocentes. No se trata de que si los denunciados ante el Departamento del Tesoro son responsables, porque al ser chantajeados y extorsionados, lamentablemente, en este país, esos casos se caen automáticamente. Si el extorsionado, obviamente puede comprobar eso. Eso es lo grave, que responsables de corrupción, responsables de chantaje, responsables de, precisamente, del caos y la crisis económica que hay en Venezuela, del saqueo a Venezuela, quedan impunes cuando pueden demostrar que el proceso judicial, de alguna manera, estuvo viciado. Y el chantaje, y la corrupción, y la extorsión de la que les estoy hablando, y que ha sido llevada a cabo por Julio Borges y su equipo, eso es parte de, o eso es una manera de enturbiar los procesos. ¿Qué ocurre ahí? Pues que los responsables quedan, que son responsables ante la justicia de Estados Unidos, que hemos logrado que la justicia de Estados Unidos, pues, se ocupe de esto, señores, de lo que no se ocupa la justicia en Venezuela, pues, salen liberados de culpa, pero sobre todo, salen inmunes a cualquier investigación. Otro que aportaba información para introducir las denuncias era el propio asistente de Michael Moreno. Se llama Frami Rojas. Él fue testigo de muchos de los delitos cometidos por empresarios en Venezuela en combinación con funcionarios. ¿Qué hacía Frami Rojas? Pues, los llamaba por teléfono y les decía, mira, fulanito, ¿te acuerdas cuando le cobramos tanto a fulano por tal cosa? ¿Te acuerdas cuando te dimos tal cosa o tal contrato con sobreprecio? ¿Te acuerdas que le dimos una partecita a Michael Moreno? ¿Te acuerdas de todo esto que hicimos juntos? Lo graban y con esa grabación, después que tienen la grabación, viene la extorsión, diciendo, esta grabación puede servirle al gobierno de los Estados Unidos, a la justicia de Estados Unidos, para que te sometan a una sanción o a un proceso judicial. Lo que les estoy diciendo es con toda responsabilidad. Bueno, ¿cuál era el modus operandi de Julio Borges? Julio Borges, a través de su asistente, José Luis Mejía, llamaba a estos bandidos, a estos delincuentes, diciéndoles que, miren, ustedes están en una lista del gobierno de los Estados Unidos, pero, bueno, el asistente le decía, Julio Borges, ¿te puede ayudar con la fiscalía de la Florida? Y entonces pasaban a recomendarle un abogado X, que supuestamente estaba vinculado a la fiscalía. Aquí en Estados Unidos ustedes saben que eso aquí es bien complicado. Y si se comprueba que hay corrupción entre un fiscal y un abogado que defiende un bandido de estos, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, el discursito del asistente de Julio Borges incluía, bueno, coopera, coopera con nosotros, con tanto, y pues nosotros te ayudamos a salir de ese problema judicial o de la lista de sancionados. Todo, todo esto para, por supuesto, beneficio propio, ¿no? Después que Petro gana en Colombia, algunos de, ya yo diría que esto, esto es una banda, una banda de extorsionadores. Se fueron de Colombia, pero, por ejemplo, a José Luis Mejía, el emisario de Julio Borges, el que se comunicaba con los delincuentes, le negaron la visa americana. Saeed Mundaraín sí se fue de Colombia. Bueno, por supuesto, Julio Borges también se fue. Ahora están todos en España. Esto es tan grave, señores, y se los digo de una vez, que hasta Alex Saab podría quedar en libertad por un hecho relacionado con esto que les estoy diciendo. Porque las investigaciones se contaminan, entonces los abogados defensores de estos delincuentes se valen de esto. Pero se contaminan, ¿cómo? Por la intervención de estos tipos, representantes del gobierno interino, que dicen tener el poder aquí en Estados Unidos para resolverle su problema penal, para sacarlos de las sanciones, etcétera. Yo les voy a mostrar dos casos importantes de acusados, que además son responsables de corrupción. Casos que se han caído porque los acusados han denunciado que fueron extorsionados. El primer caso está ubicado en España. Vamos a poner la información de un medio digital. Ex-viceministro venezolano dice que fue víctima de una red de extorsión en España. El ex-viceministro Javier Alvarado Ochoa aseguró este viernes a una jueza española que fue víctima de una trama de extorsión en España integrada en parte por policías y que llegó a reunirse con un alto cargo policial, Eugenio Pino, quien le pidió datos sobre el partido izquierdista Podemos. La magistrada investiga a una decena de personas por los delitos de estafa y extorsión como presuntos integrantes de una red que ofreció protección a ciudadanos venezolanos, algunos implicados supuestamente en actividades delictivas a cambio de dinero y de información sobre Podemos que ejerce desde hoy la acusación popular en la causa. Fíjense, y este personaje no ha podido ser extraditado a los Estados Unidos porque como fue extorsionado y lo denunció, el proceso está paralizado. Pero hay otro caso que ocurrió aquí directamente en Estados Unidos. Vamos a ponerlo en pantalla. Justicia es un trabajo periodístico de Maybert Petit. Justicia de Estados Unidos desestima caso de un socio de Roberto Rincón y Abraham Chiera. Robo a PDVSA. Esto quedó impune por esa razón. Les voy a leer, está fechado apenas hace dos meses, 14 de septiembre del 2022. Justicia de Estados Unidos desestima acusación criminal contra Paulo Murta, artífice de la trama de corrupción de Roberto Rincón y Abraham Chiera. Entre otras razones de tipo legal, el haber actuado premeditadamente y con la intención de que el acusado se autoincriminara, llevó al juez a desestimar una de las pruebas fundamentales de acusación. Porque esto tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Le dicen a la persona, incrimínate, le ponen un abogado, le cobran dinero, le dicen que lo van a sacar y cuando la persona denuncia, pasa lo que pasó con este delincuente de PDVSA que fue liberado porque lo extorsionaron. A quienes nunca ha denunciado Julio Borges es al clan de los bolichicos, a Alejandro Betancourt, todos delincuentes del caso, ladrones del caso Derwick. Tampoco denuncia a Rafael Ramírez. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo ese trabajo Julio Borges aquí? Porque recibe dinero de Alejandro Betancourt y recibe dinero de Rafael Ramírez. En eso estamos los venezolanos. Esto hay que investigarlo y hay que denunciarlo. Y hay que sacar la cuenta de la lista de los delincuentes que se han salvado gracias a este proceso de extorsión que encabezó Julio Borges como canciller del gobierno interino. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.